Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí de vuelta un día más en Plan vs. Undead que hacía ya un tiempecillo que no subía nada de este juego y os voy a comentar la estrategia que voy a estar siguiendo yo de cara a los próximos días como sabéis, bueno, esta noticia ya la leímos pero tenéis que quedarnos con que el día octubre el 20 de octubre se empiezan a clonar ya lo que son las plantas que quiere decir que para el día 20 de octubre deberíamos tener ya nuestra granja completa o sea, 5 plantas pequeñas como son estas 5 de aquí y una de las grandes, una planta madre entonces, que es lo que os recomiendo yo que intentéis conseguir para lo que viene siendo el día 20 que como sabéis quedan ya, mira, estamos en el 7 de octubre, quedan 14 días es decir, dos semanitas clavadas, que os recomiendo que intentéis conseguir lo primero, si veis que es imposible que lleguéis a conseguir 5 plantas de las pequeñas y una planta, un árbol madre, porque directamente no tenéis el presupuesto suficiente o no tenéis las plantas suficientes como para farmear tanto en tan poco tiempo lo que os recomiendo que hagáis es que consigáis una o dos o tres de las pequeñas y una planta madre, sí que sí, la deberíais intentar conseguir o comprar en el marketplace porque en principio la vamos a necesitar sí o sí para lo que viene siendo el modo de PvP entonces es muy importante que tengamos una de estas de aquí, entonces como veis a mí todavía me falta la próxima semilla, veré si me sale y si no me sale pues directamente la compraré porque no sé si me dará tiempo a conseguir lo que viene siendo dos plantas o solo a conseguir una semilla entonces quizás lo que hago en vez de eso es sacar todo en lo que viene siendo PvU también dependiendo como esté el mercado y como estén las plantas y comprarme directamente una planta madre, porque no me va a quedar otra porque no me ha salido como veis en ninguna de las ocasiones lo que viene siendo una planta madre un árbol madre, entonces como sabéis son más caros, es decir los que son de luz pues obviamente son un chustón y no cuestan casi nada, bueno casi nada me refiero que no hay tanta diferencia con las plantas normales, como veis pues os pueden costar vamos a ver los que se han listado recientemente, pues mira te pueden costar 22 tokens que mira, está bastante bien, ¿qué pasa? que por ejemplo los buenos estilo de fuego pues ya te empiezan a costar 57 DLE, o sea DLE de PvU ¿cuáles más había? había unos cuantos más por aquí mira, el de hielo, mira el de hielo no está tan mal el de hielo sí que está interesante para comprar porque sí que te da una rentabilidad decente y como veis tampoco es tan extremadamente caro o sea son 33 y medio, cosita así y luego tenemos el de oscuridad que tampoco es caro ¿no? no mira, este tampoco es caro y tampoco da malas rentabilidades quizás uno de estos de aquí, uno de oscuridad, sí que esté guay comprarme así que supongo que ahorraré para uno de estos entonces lo que os quería comentar, importante que si vais a querer comprar lo que viene siendo una planta no hagáis la locura máxima de compraros la planta lo que viene siendo el día anterior o dos días antes no os esperéis tanto porque seguramente en ese momento una de dos, o lo que viene siendo, que tengo por aquí esto, o lo que viene siendo el token habrá subido bastante porque vendrá el high del PvP tal, no sé qué o bien las plantas como tal habrán subido ¿vale? ¿por qué? porque al final si te están diciendo que van a clonar las plantas seguro que hay mucha gente que se está esperando al último día para comprarlas y el último día o los dos, tres últimos días, ya sabéis me refiero a que cuanto más se aproxime la fecha es más posible que aumente lo que viene siendo el precio durante esta semanita, semanita y media pues sí que es verdad que supongo que los precios van a seguir rondando los precios que rondan ahora, van a ser precios no muy altos como veis pues una planta te puede costar 15 pvus, incluso un pelín menos cositas por el estilo y luego ya sí que seguramente se empiezan a disparar un poquito tampoco me refiero a que vayáis a pagar por una planta de luz 40 pvus pero sí que se va a aumentar un poquito y a lo mejor en vez de pagar pues 15 a lo mejor estáis pagando yo que sé 20 o 22 ¿vale? pero bueno, todo como siempre digo, lo que os podáis ahorrar os lo ahorráis y tan panchos que os vais joder con rima y todo así que eso, tenerlo muy en cuenta que lo suyo sería comprarlo tampoco cuanto antes pero sí que en esta semanita y ya tener la lista para cuando se haga lo que viene siendo los duplicados las clonaciones porque luego seguramente suba lo que viene siendo el precio como tal del pvus entonces, conclusión de todo esto muy importante tenéis que comprar sí o sí una planta madre que por ahora las que veo que son más rentables en cuanto a calidad-precio son las de oscuridad y las de hielo tampoco están nada mal luego si queremos irnos con unas más caras tenemos las de fuego que ya se nos van un poco de madre ¿vale? porque tened en cuenta que estas son las que están buggeadas ¿vale? tenemos que buscar por últimos y las últimas te cuestan 50 y pico ¿vale? entonces, cuidadín porque están caras así que simplemente eso que lo tengáis en cuenta ir farmeando todo lo que podáis ahora con el precio que tenemos ahora mismo y lo que es el intercambio que son 550 de lea un pvus que seguramente creo que ya queda poco para que suba y al precio que están que ahora sí que han subido un poquito el precio no sé si os recordáis que hace unos días estaban las más baratas a 10 pvus ahora están más o menos a 15-16 si no voy mal si nos vamos a las de luz mira, sí, a unos 15-14 pvus es decir, ha subido un pelín entonces ahora sí que parece que puede ser más rentable el hecho de intercambiar lo que viene siendo 100 saplings por una semilla en vez de sacar directamente el pvus esto también depende un poquito de los objetivos y del momento en el que nos encontremos porque al final, lo que os digo a lo mejor mañana o pasado mañana vuelven a bajar a 10 pvus las más baratas y sí que es más rentable sacar pvus como tal en vez de lo que viene siendo el marketplace esto al final se acaba regulando esto simplemente os recomiendo que entréis en el marketplace miréis un poquito y veis ah pues mira, hoy han bajado las plantas pues a lo mejor me sale más rentable comprarme directamente a mí la planta que yo quiera y sacarlo en pvus o no, ahora han subido pues creo que es mejor tal esto simplemente lo vais simplemente teniendo un poquito en cuenta día a día cómo va reaccionando el mercado si sube, si baja y cositas por el estilo y ya sacáis vuestras conclusiones de si es mejor sacar una semilla o sacar pvus ahora mismo yo creo que es mejor sacar una semilla por lo tanto yo seguramente a no ser que varíe mucho el precio del marketplace sacaré semilla si me toca un árbol madre pues de puta madre seguramente no me toca así que solo me quedará el árbol madre y el árbol madre pues ya lo tendré que comprar con pvus que vaya sacando cositas por el estilo así que nada simplemente comentaros esto recordad es importante tener un árbol madre antes del día 20 para que se os clone y tenerlo ya listo para jugar lo que viene siendo el pvp y esto ha sido un poquito todo ya sabéis que cualquier duda me la podéis poner por los comentarios o en el discord oficial o cualquier cosilla ¿vale? muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo